¿Qué pasa si un satélite cumple su vida útil? ¿Qué pasa si un satélite cumple su vida útil orbitando en la Tierra se vuelve obsoleto? Pues el satélite seguirá ahí, como un cadáver, orbitando alrededor de nuestro planeta. A esto se le conoce como basura o chatarra espacial, la cual se compone de los restos de cohetes, satélites, los residuos de algunas explosiones, y también del polvo que todos los anteriores terminan dejando. El tema de la basura espacial es un tema preocupante en la actualidad, ya que estos estorban a la hora de que se lancen las misiones espaciales, así como a su vez, el impedir que objetos que ya están en el espacio puedan funcionar adecuadamente. Además, muchos de estos desechos terminan por entrar en la atmósfera terrestre, desintegrándose en ella, causando algunos daños a la superficie en casos extremos. El peor de los escenarios sobre este tema se describe en el síndrome de Kessler, en el cual se plantea el caso hipotético de que el volumen de la basura espacial llegará a un nivel lo suficientemente alto, como para someter a varios impactos a los objetos artificiales útiles del espacio. Pese a que es un caso teórico, mientras más satélites pierdan su utilidad y se sigan enviando nuevas unidades al espacio, el escenario poco a poco se volverá realidad. Pero ¿cuánta chatarra espacial hay realmente? Pues según varias estimaciones existen 18.000 fragmentos aproximadamente, sin contar a los fragmentos más pequeños, y que pronto podrían alcanzar las 5.000 toneladas de peso. Se han propuesto varias soluciones para este caso, pero muchas de ellas requerirían un gran gasto por parte de las agencias espaciales, ya que no es algo fácil de hacer. Una de ellas, es la de poner en funcionamiento un láser de millones de megavoltios de potencia capaz de apuntar hacia los fragmentos. Cuando dicha luz golpea un fragmento, una parte de él se evaporizará, creando un empuje que cambiará la excentricidad de la órbita del resto de sus semejantes, hasta poder reentrar en la Tierra y ser destruidos. Aunque de momento solo se trata de una hipótesis. Otra de las propuestas es que los satélites que hayan cumplido con su vida útil se desplacen a una órbita muerta, en donde estarán más de sus semejantes para que no estorben a los que todavía tienen funcionamiento. Sin embargo, dicha medida no protege del todo a las órbitas de los desechos. También se han lanzado satélites de prueba, recolectores de basura espacial, siendo Japón uno de los que lanzó dos de estos satélites, uno en 2014 y otro en el 2016. No obstante, el proyecto fue declarado un fracaso, ya que se cree que la cuerda encargada de recoger escombros, no fue liberada en el momento oportuno. En cambio en Europa, se ha programado la misión Edeorbit para el 2021, con el objetivo de eliminar a más de 4.000 kilogramos de estos desechos. Se están estudiando distintas alternativas para la recolección, como una red, la posibilidad de un arpón, y la combinación de un brazo robótico con un mecanismo de sujeción. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tanta chatarra espacial hay alrededor del planeta? ¿Se podrá eliminar completamente? Puedes expresar tus ideas en los comentarios. Si el video fue de tu agrado dale me gusta y compártelo. Si quieres ver más contenido como este te invito a que te suscribas. Si deseas recomendarme un tema en específico también puedes dejarlo en los comentarios, créeme, lo tendré muy en cuenta. Puedes seguirme tanto en Twitter como en Ask para estar en contacto. Nos volveremos a ver en un nuevo video, hasta pronto.